Sol, 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 sol. Bienvenido nuevamente a Latino Junkers aquí de Las Vegas Nevadas. Hoy aquí con un nuevo tema muy interesante, estilista, por primera vez vamos a comentar y aprender un poco. No son tan solo estilistas, varias cosas, ¿no? Me dijiste bombero, actuador, actor de todo un poco, como todo latino, siempre tratamos de varias cosas hasta conseguir el triunfo. Eber Sánchez, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por venir, gracias por aceptar y disculpa la tardanza para poder llegar a hacer el podcast. No, por nada. Gracias por llegar temprano. Eber, me contaste que vienes desde Cuba. Sí, exacto. Nací en Cuba, en Manzanillo, Granma, en la parte oriental de Cuba. Es lo que me crié en La Habana, en la ciudad. ¿Cómo fue esa infancia en Cuba? ¿Cómo creciste en ese país tan nombrado como es la isla de Cuba? Realmente, la infancia fue bien bonita, tranquila. Desde chiquito, de ocho años, estudiando una carrera larga. Muy profesional porque estudiaba música y demás. Así que la infancia fue también un poco de sacrificio. Estaba lejos de mis padres, de mi familia. Sacrificio desde un principio. Sí, es increíble. Eber, me llama la atención que toda la historia de Cuba, siempre escuché cosas malas, cosas malas de Cuba, los reprimidos que tiene el gobierno al pueblo. Pero casi la mayoría de las personas que han venido al podcast siempre me han dicho, o sea, cuando yo les pregunto cómo ha sido la infancia, cómo creciste, cómo te desenvolviste en Cuba. Me dijeron, bien, una infancia bien bonita, normal. No pasé tanto trabajo. O sea, ¿qué tan cierto hay en ese tan famoso comunismo que hablan de Cuba? La verdad, creo que no vemos el trabajo porque los padres de nosotros son los que pasan el trabajo, ¿no? Y nosotros realmente nos encontramos en una situación en donde somos niños y simplemente tratamos de vivir. Se nos enseña que lo que tenemos es un par de zapatos y con ese par de zapatos vivimos. Se nos enseña que a lo mejor no sabemos lo que son regalos de Navidad o no sabemos lo que es tener un PlayStation. O sea, que tenemos que vivir con eso que tenemos. Te enseñan a ser conformistas. Conformistas de eso, ¿no? Entonces, realmente habría que preguntarle más a los padres de nosotros. Pero ya cuando llegamos a una edad donde sí ya tenemos un razonamiento, en donde sí ya comienzan a crecer los sueños, qué es lo que quieres ser, qué es lo que quieres lograr en la vida, ya se nos va, ese futuro se nos va hacia otras tierras. Ya cuando comienzas a crecer ves la verdadera realidad. Yo pienso que todos los conocemos cuando, yo por ejemplo, yo lo conocí cuando vine a este país. En este país tuve que aprender a pagar vila, a tener la responsabilidad de una casa, a mantener a una familia, o sea, con mi propio esfuerzo. Ya no era papá, ya no era mamá. Estaban allí para hacerme la comida. Hay días que no me da chance ni de cocinar. Hasta el día de hoy no me da chance de cocinar. Y no está mamá y papá. Y ahí es que uno de verdad crece. Exacto. Lo bueno es que uno tiene las posibilidades para poder surgir aquí en este país. Exacto. La diferencia es esa, que aquí tú tienes un sueño, te creas las metas, y lo cumples hasta donde puedas y hasta donde trates de lograrlo. Allí todo está un poco tronchado. Hasta donde ellos quieran que tú llegues. Hasta donde tú llegues. Pero me dijiste que fuiste actor, bombero, bailarín. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue que pudiste tratar todos esos tipos de actividades? Bueno, realmente buscando ese sueño, ¿no? Sí, la manera de salir, la manera de lograr eso. Cuando tú eres niño, te preguntan, ¿qué tú vas a hacer? Y tú vas a ser actor, médico, qué sé yo, maestro. En mi caso decía, siempre dije músico, porque mi familia, casi todos estudiaron música, cantaban, tocaban pianos y demás. Pero poco a poco iba buscando yo lo que realmente quería. Y pasé de estudiar música a trabajar en una compañía de teatro infantil que se llamaba El Hombrecito Verde, en el cual le mando un saludo. Yo sé que lo van a ver allá en Cuba. El Hombrecito Verde. Pero sí, Hombrecito Verde, que me enseñó muchas cosas. Y de ahí, en el Coro Nacional de Cuba, con la maestra de Ina Guerra. Aprendiste a cantar allí. Aprendiste a cantar. Dicen que a cantar, bueno, a lo mejor era una voz que hacía falta. Y dale, a poco. Y ya después de los bomberos fue el servicio militar, que en Cuba es obligatorio. Y los tuve que pasar ahí de bomberos también. En Cuba, bailarín, en la compañía de teatro. Estuve en talleres de retazo, que son compañías bien famosas. Y Verde Arte, en el grupo de actuación. Guau, le intentaste de todo para poder crecer allí. Fui locutor. ¿Locutor también? ¿Locutor de qué? Desde un programa de televisión en Cuba, que ya me vinculaba más con esto que hago aquí, ¿no? Porque también comencé de loco lo que es el estilismo. Y de repente se dio. Yo siempre le he dicho a todo el mundo que uno no sabe de qué te va a servir lo que aprendes. El conocimiento es algo que está en la mente y que tú no sabes qué día tú vas a sacar eso que aprendiste algún día. Y eso lo empezaste al estilista, lo empezaste en Cuba. Sí, empecé en Cuba. En la escuela de cosmetología de Cuba. Se llama... ¿Quién te dio esa idea de estilista? Porque puede ser un barbero, un jardinero, pero un estilista, un hombre a un estilista. ¿Cómo fue que llegó eso a ti? La verdad fue mi pareja, quien me inclinó. Yo llegaba de mis ensayos de actuación, de música, de canto, y me ponía a ayudarlo. Porque él era un estilista reconocido en Cuba. Y yo me ponía a ayudarlo, me ponía a lavar las cabezas, me ponía, no sé, a dar un tintecido. Intentar, intentar lo que sea. Y cuando faltaba, él me decía, ¿sabes qué? Las clientes están preguntando por ti. So, que tú tienes algo. Maybe era por el café que yo le hacía. No era ni porque le lavaba la cabeza. Está muy bueno. El café cubano fuerte. Y me dijo, ¿por qué no intenta? Empecé a estudiarlo. Y ahí entonces me empezó a gustar. Y de ahí empecé a... Recuerdo como chiquitito, mi mamá me decía, hazme una trenza. Y yo, no, 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 a mí no me gusta eso. Pero ni me imaginé jamás. Me imaginé que iba a ser eso. Y difícil que es una trenza. Yo tengo niñas que a veces, ya no, ya saben ya, las veía batallando. Y yo decía, algún día voy a buscar. Y traté un día buscarlo por YouTube. ¿Sabes que todo uno lo aprende por YouTube ahora? Y era, yo dije, nada, no, volví a lo que aprendan ellas. Y ahora, gracias a Dios, están grandes y saben hacerse sus mismas clinejas. Qué bien, claro. Pero de verdad sí batallaban con eso. Qué difícil esa trenza. Sí, es un trabajito un poco. La gente piensa que pon un tinte y dale. Se trabaja bien duro. Entonces empezaste el estilista allá. Empezaste a lavar las cabezas. La gente comenzó a preguntar por ti. ¿Qué vino después? Después vino de asistente. Intenté trabajar, buscar mi camino. Como mismo hice en la actuación y todo lo demás. Intenté buscar mi camino. Y empecé de asistente en un salón en Belleza Latina, en Cuba. Y ahí, a hacer los pelitos, a ayudar a aquel estilista a lavarle la cabeza también y demás. Hasta un día que, por desgracia, una de mis estilistas a la cual yo asistía, tuvo una situación médica y se tuvo que ir. La primera cliente que me puse, mi madrina, que era la dueña del salón, me dijo, ¿tú crees que puedas terminar a las clientas esas que tú tienes ahí? Y yo le dije, bueno, yo voy a intentar. Cortarle el pelo y todo eso. Sí, todo. En ese caso, la primera era un corte. Pero se había dejado aunque sea a la escuela. Sí, 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 yo estaba estudiando, pero estaba de asistente. Y tú sabes, asistente siempre te vende de asistente. Y es como que el muchacho que lava la cabeza. El que barre en las barberías. Exacto. Y realmente la primera estilista se levantó y se fue. Oh, my God. Y me dijo, no, yo no me quiero cortar el pelo con él. Y yo entré para adentro y todo el grupo, eso lo tengo que decir, todo el grupo de asistentes ahí me dijo, oye, no importa, métele a la otra. Y yo me quedé así, ¿tú crees? La próxima. Sí, dale. Resulta que la vida está llena de garabatos y de cosas, ¿no? A veces le llamamos karma, a veces le llamamos, no sé ni cómo llamarlo. Vale, esa clienta vino a sentarse a mi sillón cuando ya yo era estilista. Porque de ahí pasé a estilista. De ahí mi madrina me dijo, ¿sabes qué? Vas a empezar poco a poco, no vas a tener la clientela, pero usted va a empezar como estilista. A lo cual le agradezco mucho. Las amo, les mando un beso bien grande. Se llama Lenita, un besito. Y a mi estilista también, que siempre me apoyó. Suri, está ahora en Miami. Todos los cubanos estamos muy grandes. Lo que es Miami y Vega también, es como a Little Cuba. Y a esa persona que fue quien me guió, que fue Julito. Un besito grande, también lo quiero mucho. Es mi amigo ahora, hoy en día es mi amigo. Y fue esa persona que me guió. Tengo mucha gente aquí a agradecer. Mónica, Anabel, mucha gente. Qué bueno, tuviste el apoyo en ese momento que a lo mejor tú te ibas a decepcionar. O sea, que una persona se te pare y se te vaya. Es un desprecio grande a un principiante como tú y a los sueños que tenía. Es como un desprecio como que no, no quiero contigo. Eso es algo bien lindo que siempre he tratado de llevar a mi día a día. Y es que uno nunca sabe con una acción cuánto puedes afectar a la persona. Si esa clienta, o sea, si no hubiesen tenido el respaldo de mis amistades o de mis compañeros de trabajo, que eran asistentes como yo, que a lo mejor pensarías que pudieran estarse fajando por un puesto como destilista y me pudieran ver como una competencia. Me vieron como amigo y me dijeron, me dieron ánimo y me dieron, dale, que tú sí puedes. Algo bien bonito. Y lo llevo día a día. Eso es muy importante. Con mis compañeros y con mi trabajo. Es muy importante. Pero también hay que entender a la clienta. Eso me pasa a mí con un barbero. O sea, yo tengo mi barbero desde... Yo cambié mi barbero ahorita porque tuve siempre... Lamentablemente no había venezolanos en Arizona. No habían venezolanos. Todos eran mexicanos. O sea, tenías que cortarme el pelo. Por fin conseguí un muchacho que de verdad me sentía bien cómodo. Lo doy gracias a él por los cuatro años, Jesús. Doy las gracias. Pero cuando estuve con más nadie me cortaba el cabello. Solamente con Jesús. Lo esperaba. Siempre cuando iba a un sitio y tenía que hacer un viaje, por favor, atiende a las nueve de la mañana. Si no estaba él, no me cortaba con nadie. Cambié de cuatro años ahora con un venezolano. Ya sabes cómo... Simplemente me siento. Es una tranquilidad tan grande cuando tú te sientas. Y tu estilista o el barbero sabe lo que tiene que hacer. Eso de verdad es un cero estrés. Yo antes me sentaba en la silla y... Yo voy a ese barbero y... Cortándome el pelo, cortándome el pelo. Por aquí, por allá. Y aquí es diferente. Aquí te cortan el pelo no mirando al espejo. Te cortan el pelo mirando hacia el otro lado. O sea, no tienes espejo. No saben lo que están haciendo. No sabes tú lo que ellos están haciendo. Y había uno que me mataban. Llegaba uno y que me dejaba. Que yo hacía así nada más. Yo decía, Dios mío, yo que no tengo casi pelo. Yo que no tengo casi pelo. Y este chichito que me dejó tres. Y me acuerdo uno que me dejó pelón, casi pelón. Me dejó el chuchito que es así nada más. Y me dice, ¿estás bien? Ni modo que te diga que no. Ni modo que te diga que no. Me lo vas a pegar. Ella enseguida fue al rome con una gorra. Duré 15 días con una gorra que me crecía el pelo. Dios mío. Yo creo, yo, de hecho me pasó aquí en la OEA. Ya uno se da cuenta cuando el estilista es nuevo. ¿No? Y yo siempre procuro no decir que soy estilista. Porque creo que se ponen un poco como nerviosos. Muchos estilistas son muy piquis. Yo realmente llego, me siento tan bien. Y ya, realmente si no me gusta, no voy más. O puede ser que si vea que simplemente es algo, le digo, ¿sabes qué? La próxima vez trata de, le dejamos un poquito más alto. Pero fui ahí y parece que era el primer día del estilista y todo. Y empezamos a hablar, muchachos, de los más cariñosos, cubanos. Era cubano también. Y empezamos a hablar, no sé qué más. Y cuando le doy las redes sociales, yo no sé qué fue peor. Que él vio a mí resechado porque entonces después no podía cortar. Se puso nervioso. Y yo le dije, oye, tranquilo, métele. Deja que soplúe. No va a ser que yo realmente estoy empezando ahora. Y yo, dale, tranquilo, no hay problema. Yo creo que ahora se fue para California y está muy pegado. No recuerdo bien el nombre porque realmente no fui de nuevo con él. ¿No te gustó el corte? No me gustó el corte. No me gustó el corte. ¿Te gustó nervioso? Se puso nervioso. Pero no fui, no, me quedaba lejos de mi casa y demás. Lo que traté de buscar algo que era un poco más cerca. Más cerca. Pasé de repente por ahí para allá. Esos días locos. Mira cómo ando loco. Porque lo otro que tenemos nosotros los estilistas es que casi nunca tenemos tiempo para nosotros. Y entonces pasé de momento. Y me dijeron, él es el que puede. Y acabó conmigo. Pero creo que ahora está haciendo corte. Acabó conmigo. Bueno, de verdad que me ha pasado. Eso era un estrés mío cada vez que me sentaba. Porque yo decía, ¿cómo voy a salir? Hubo un día que agarré y también me pasó lo mismo. Y Barbero no pudo. Y no había, yo cuando me quiero cortar el pelo, me quiero cortar el pelo. No sé qué ocasión había. Había una ocasión, alguna actividad que tenía que hacer. Y quería estar limpio. Pero mi caries. Me siento con uno allí. Y yo no me había dado cuenta de lo malo que me lo dejó. Mi papá, que es un hombre que yo creo que nunca se hizo un corte moderno. Mi abuelo no lo dejó. Ese hombre me vio de espaldas y me dice, oye, ¿qué le hicieron a este en la cabeza? Yo, coño, para que mi papá se burle del corte que tengo. Está bien feo el corte. Y de verdad que lo doy, gracias a Dios, que empezaron la emigración. Los inmigrantes venezolanos comenzaron a venir aquí a la oportunidad, aquí en Tucson, Arizona. Y uno de mis mejores amigos comenzó. No, yo soy barbero. Pero no tiene una barbería todavía. Era barbero, pero no se dedicaba a eso todavía. Como que no estaba decidido. Pero trató de hacer otras cosas hasta que un día él dijo, o sea, me voy a poner a caminar y voy a empezar a pedir trabajo con una máquina. Y de verdad el chamo, bro, desde que comenzó, el hombre va a ser casi el supervisor de la barbería. El tipo te trabajaba de 7 de la mañana, lunes, de lunes a lunes. Dice, yo voy a trabajar. Y el tipo se convirtió, el chamo es bueno y se convirtió en uno de los mejores. Ya la ha bajado un poco a la cantidad de trabajo. Porque me imagino que ya se cansó. Pero es la que bien se siente cuando tú te vas a cortar el pelo, el abarro o algo. Relájate porque él sabe lo que está haciendo. Él sabe cómo a ti te gusta, ya sabe los trucos. No me gusta aquí, no me gusta muy abajo. Córtame un poquitico arriba. Él sabe cuándo cortame y cuándo no. La verdad que eso vale oro. Es un estrés, era un estrés antes, pero gracias a Dios ya me siento con confianza cuando voy. Imagínate si es un estrés en hombres, que el pelo te crece rápido, en mujeres. Es un estrés. Acuerdo que viene a la mente el estrés. Viene mi hija, la mayor. Llega y empieza, empieza a joder queriendo, papá, ¿qué hago? Me corto, me corto la, ¿cómo le dicen ustedes? El copete. Nosotros le decimos la pollina. Nosotros le decimos el quillo en Cuba. Entonces viene y le digo yo, oh mami, estás bonito, te quedas bien bonito. Más bien de hasta lo crecé. Cuando llega, papá, me llega con una vaina, se fue con la mamá y me llega con el corte, con la pollina cortada. Pero todavía no se le ve feo. Ojalá que no me vea el programa, no me vea el YouTube. Y tú, no se le vea bonito. Bueno, no te lo dejaron, no te dejaron tan corto. Se volvió ahí y se volvió a cortar la pollina. No, que te lo vas a lajar, te lajeron aquí. Ahora la cara se le ve cuadrada. Ahora sí está feo. Era que ella no va a ver el podcast mío, pero es así. O sea, el estrés que se... Ella por su estrés. Papá, ¿cómo hago? Mis amigos me dicen que me lo corte. ¿Cómo tú vas a cortarte el pelo? Porque un amigo te diga, le digo. Sí, realmente hoy en día estamos viviendo una etapa de la vida en que muchas personas no se arreglan para sí. Se arreglan para lo que la gente quiere ver. Y yo siempre, desde mi punto de vista, le digo que es un error. Porque si tú no estás tranquila, si tú no estás contenta contigo mismo, no busques la aceptación en otro lugar porque puede ser que no la encuentres. Tú tienes que buscar la aceptación contigo. Y va en todos los campos. Pero en el mundo que me ha tocado a mí es bien complicado. Y me imagino una mujer, una mujer es más delicada todavía, su cabello. Me han tocado clientas que porque las amistades no les gusta el cabello... O sea, cuando nosotros terminamos de trabajar, las fotos, no sé qué más, todo eso, y la clienta se está mirando en un espejo. A diferencia de los barberos, y te explico a defender a mis amigos barberos, por qué te recortan de espalda. Porque ellos mirando el espejo están observando dónde está el error. Es por esa razón. Porque a la vista tan cerca puede ser que se les vaya algo. Entonces es por esa razón que siempre cortan de espalda el espejo porque es la guía que tienen. A diferencia de nosotros, la guía para ellas es su cara. Cómo se ve, cómo se está viendo el corte, cómo me queda el color con mi rostro. Casi nunca nos piden detrás. Detrás lo utilizamos nosotros para nuestra foto, pero casi nunca se miran detrás. Ellas están mirando siempre cómo se ven. Entonces, muchas veces, terminamos el trabajo. ¡Ay, qué bello! ¡Ay, no sé qué más! ¡Me encanta! Y me han llamado. ¡Eve, tú crees que yo me pueda cambiar el color de pelo! O sea, yo estoy mirando. Hay situaciones en las que el estilista hizo un espectacular trabajo y a la clienta no le gusta. Hay situaciones en donde el estilista está mirando como que hay detalles que pudo hacer mejor, hay cosas que pudo lograr mejor, pero tú le ves la cara a la clienta y ella está enamorada de su color. Exacto. Entonces, ha habido casos de esos que tú ves que le gusta y te llaman y te dicen, ¿tú crees que me pueda cambiar? Porque el problema es que yo fui y que me dijeron en el trabajo que nadie me conocía. O sea, es difícil. Es que yo he tenido situaciones que veo mujeres que se hacen un cambio de look de blanco a negro y claro que te van a ver diferentes. Exacto. Claro que te van a ver, pero es un, por cierto tiempo, ya nuevamente, ya después la gente ni se va a dar cuenta que tienes el cabello blanco. Exacto. Incluso es una regla que tengo yo, cuando hago los cambios de look son muy extravagantes, porque realmente me ha tocado vivir cambios extravagantes y la clienta se siente rara. Ella se mira y dice, era lo que estaba buscando, pero no sé, no me hallo. Yo siempre le digo, vamos a esperar una semana, 15 días, que tú te maquilles, tú llevas trabajo conmigo, por ejemplo, 10 horas. He pasado trabajando, a veces más. A veces colores, tensiones, un cambio radical de eso. Entonces, vamos a esperar 15 días. Si no te sientes cómodo, usted regresa. Y le metemos al otro que tú quieras. Pero maquillate, vístete, sal. Dame 15 días. Dame 15 días. Porque generalmente lo que sucede es eso. Wow. Eber, nos adelantamos un poco, pero quiero hablar de lo exitoso que ha sido tu trabajo aquí en Vegas. Pero, ¿cómo fue que tomaste la decisión, diéndonos un poco más atrás otra vez, desde Cuba, a venirte a Estados Unidos? ¿Dónde te llegó la... Realmente, realmente, yo no me sentía... Seguro. En Cuba, no me sentía como que contento, a plenitud no, pero nunca había pensado emigrar. Mi hermana, Greter, me solicita, porque realmente, voy a decir la verdad, ella quería que vinieran mis padres, y como yo soy el chiquitico de la familia, mis padres le dijeron, hasta que él no se vaya, yo no voy. Así pasa. Y entonces ella me dijo, oye, ¿sabes qué? No sé qué más. ¿Qué tú crees? Aquí tienes oportunidades, estás en una edad buena. Y en una fajazón con mi novio, eso él no lo sabe, con mi pareja, le dije, ponme la reclamación que me quiero ir para los Estados Unidos. Te dejaste por emoción. Por emoción. Fue realmente fue por emoción. Y nada, vine para acá, me fui para Tampa, estuve en Tampa, en Tampa estudié con metodología también, y ahí comencé, quería empezar a trabajar en un pollo tropical, o algo así. Es parecido al pollo loco de aquí, pero era un pollo tropical. Y entonces, dice mi hermana, no, tienes que irte para tu rama, vete para un salón, que sea limpia el piso, eso me lo dijo mi otra hermana, vete para un salón, que sea limpia el piso, y realmente estás en tu ambiente. Y le hice caso, fui y apliqué a un salón, un salón así, y me ayudó muchísimo. ¿Aquí en Vegas? No, en Tampa. En Tampa. Todavía estoy en Tampa. A verdad, viste en Tampa. Lo de Vegas fue una locura. Ahora te lo cuento. Te volviste a molestar con tu novio, te volviste. Sí, cuando yo vine para acá, algo parecido, vine a conocer un novio, pero vine a conocer a una persona y me gustó la fea. Tenía amistades aquí, busqué relación, y realmente me fue muy cómodo. En Tampa, esta experiencia la voy a decir, comencé de nuevo de asistente, y en Cuba había sido estilista. Aquí comencé de asistente. Desde cero otra vez. Desde cero. Tuve la suerte de estar resistente a una artista de lo que es el estilismo en Estados Unidos. Tiene premios en Hong Kong, tiene premios en Italia, en Francia, en Japón. Los mejores premios de lo que es estilismo. Corte, color. Y conocí una línea a la cual estoy muy agradecida, que es la de Yoiko, que es con la línea que realmente trabajo ahora mismo. pero me tocó como emigrante, como nuevo, recoger peine de piso, limpiar pelo, limpiar posuelos de tinte, lavar cabeza. O sea, es una lección que siempre le hablo a todos los estilistas que trabajan conmigo. O sea, porque he tenido la suerte también de enseñar y les digo, ustedes lo que sea, traten de hacerlo bien, que nunca saben lo que van a sacar de ellos. Nunca sabes cuándo te llega la oportunidad. Exacto. Aprendí muchísimo con ese señor, que es un máster, muy humilde, con él, con su esposa, y le estoy muy agradecido. Bueno, ahí duré como seis, ocho meses, traté de abrir mi negocio en Tampa, con una amiga cubana que está abriendo un salón, y me dijo, vamos a empezar de partner, no sé qué más, yo me dedico a las uñas, mostra haciendo uñas, Naila, un besote, y me dijo, para darte la posibilidad de que trabajes aquí, hice mi clientela en Tampa, todavía hago clientes en Tampa, María, toda esa gente, me llaman, y yo les hago las extensiones, las hago el color, hasta que chateando, con alguien fuera aquí en Las Vegas, vine para acá, para Las Vegas. Las famosas, ¿cómo se llaman? Las day apps. Exacto. Y vine a conocer a la persona, no funcionó con la persona, pero me encantó la ciudad. Te quedaste en Las Vegas, te gustó la ciudad del pecado. Exacto. Me encantó, me encantó, desde el primer día que vine. ¿Cómo fue que te llegó esa oportunidad de trabajo, tú viste que empezaste de cero aquí, o ya empezaste con un mejor nivel? En Cuba, tuve relaciones con muchas personalidades de la cosmetología. Juanita Mateo, que es la dueña y gerente de Salern Cosmeti, que es una compañía española muy buena, y también Papito, que es el mentor, es una institución en Cuba de cosmetología. Eso me hizo conocer varios estilistas, entre ellos Rudy Peluquero, que tenía un salón aquí en Las Vegas, y lo llamó. Rudy, me quiero mudar para Las Vegas, a ver si tú tienes trabajo ahí. Me dijo, chama, vente para acá. Vente para acá. Lo que en dos meses que cerró el salón. Y entonces ahí, buscando nuevos salones, comencé a trabajar con Joy, que es otra excelente estilista aquí, es de Peluquero, y comenzamos ahí a, ella acababa de abrir su salón, y yo comencé con ella ahí a trabajar. Empezamos a trabajar juntos, a crecer, y nada, después yo intenté hacer mi, o sea, busqué mi camino. ¿Vale tu camino? Me encontré con Jessy, también me ayudó. He sido muy bendecido. ¿Jessy quién es Jessy? No, Jessy es mi mejor amiga, una de mis mejores amigos. Ok. ¿Y cómo se llama esto? También me ayudó, ella tenía su salón en el artisan, y también me ayudó, chama, ven para acá, vamos a meterle aquí. Y ahí, empecé a, a trabajar con ella, a seguir creciendo. Intenté irme para California, porque era mi sueño, actor. Y dije, bueno, California, estoy cerca de Hollywood. No, no me funcionó. Tuve buen trabajo. ¿Trataste? Traté. Sí, yo trato, sí. Yo soy un loco, yo trato, y me equivoco, y dale para atrás, y demás, sí. Yo lo empecé otra vez. Empecé otra vez. ¿Cuándo comenzó tu éxito aquí en Las Vegas? Chicos, si tú supieras que yo no me siento todavía, como que, ah, me conoce, me conoce mucha gente, realmente, realmente, me doy cuenta por, por situaciones que me han pasado, pero los otros días fui a, a Costco, y una persona que no es ni clienta mía, me dice, ay, tú eres el muchacho, ese lindo, que hace trabajos lindos en el Instagram, yo te sigo, yo nunca he podido ir a hacerme el pelo contigo. Y entonces uno dice, eh, espérate un momento, me conocen, ¿no? Me conocen, pero realmente, no lo veo como, como, maybe porque tengo un sueño, y todavía no lo he logrado, estoy trabajando en eso. Eso es lo bueno, tienes un sueño grande. Exacto. Que aunque a lo mejor has conseguido, muchas cosas. Muchas cosas aquí, todavía no estás satisfecho, y es lo mejor. Es lo que me pasa. Casi siempre ya, cuando logro, lo que pensé que era mi top, ya estoy pensando en otra cosa más arriba, y además. A éxito le damos, trabajar con una compañía, que siempre fue mi sueño, desde que llegué a Estados Unidos, que yo veía, iba a los, a los festivales, iba a los, a, ¿cómo se llaman? A los eventos de peluquería, y yo decía, cuando yo esté arriba en esa tarima, con, con esa compañía, que es Yoico, y realmente ahora soy educador de la compañía, y me subo a la tarima, y hago mis eventos, y hago mis cosas. So que, para mí eso es éxito, ¿no? Como tal. Wow. Tienes tu propio, tu propio salón, en estos momentos. Lo tuve, eh, el negocio no me, no me llegó a, a funcionar como, como pretendía, estoy ahora mismo en un receso, para crear mi próximo, eh, mi próximo paso, mi próximo, tu próximo proyecto. Sigo trabajando, ahora mismo estoy trabajando en un estudio, pero, eh, en base, abrir mi, mi próximo estudio. Yo pienso que si eres exitoso, por lo que has, lo que has conseguido hasta el momento, porque cuando pregunté por ti, ah, porque tienes seguidores que yo conozco, y me dijeron, el Eber, claro que sí, el Eber es muy conocido aquí, y lo otro, yo le dije, y vas a subir los seguidores que tienes, tienes inmensidades, no sé, me acuerdo cuánto, pero yo sé que son bastante, yo le dije, wow, me llamó la atención, por eso te escribí, eh, te invité al podcast, nunca había tenido un estilista, es bueno saber, ¿me entiendes? Es bueno informarse de todo, porque de eso se trata este canal, de que la comunidad latina venga y exprese lo importante y lo grande que somos para el crecimiento de este país, hay muchas personas que no nos quieren, hay muchas personas que nos señalan, pero no todos somos malas personas, vinimos a poner el granito de arena para que este país y el mundo siga creciendo, ¿dónde te pueden conseguir en tus redes sociales? En mis redes sociales, Eber R Sánchez, ahí está toda mi información de cómo me pueden contactar, vía teléfono, pueden ver trabajos, pueden preguntar lo que deseen, siempre estoy abierto a responder, ¿me demoro un poquitico? Solamente, todos los que me conocen, prefiero que me llamen, yo prefiero que me llamen, porque siempre ando con mi audífono y siempre respondo. Y de verdad que eres ocupado, porque me dijiste, oye, yo tenía varias horas y me dijiste mejor en la noche, te dije a las nueve y tú, claro que sí. Y vine corriendo, terminé de trabajar, cuando te testié, que no había tomado la dirección, yo todavía estaba trabajando, baño de alista de rap, yo había organizado las cosas y demás, pero sí, gracias a Dios, gracias a Dios. Yo quería decirle a la comunidad de nosotros, que el comienzo es difícil, pero que se puede, o sea, muchas veces llegamos aquí buscando un sueño, y ese sueño se nos pierde, porque tenemos en mente que hay que trabajar, sí hay que trabajar, chicos, hay que trabajar, es duro, pero realmente venimos a eso, venimos a lograr ese sueño que estamos buscando, eso es difícil, no es fácil, es difícil, yo he sabido trabajar de 10 de la mañana a 6 de la mañana, sin parar, tengo gente que te lo pueden confirmar, incluso un día trabajé 24 horas, de 10 de la mañana a 10 de la mañana, que recuerdo, no, pero era un trabajo largo, fue un trabajo engorroso, tengo, he tenido clientas que son, no puedo decir malcriadas, son piquis, lo que llamamos piquis, lo quiero alasar, tú sí, quiero así, quiero alasar, te vuelvo a nacer, y resulta que esa clienta al otro día, ella si me ve, yo estoy seguro que me va a ver, porque ya no es clienta mía, sigue siendo clienta de otra estilista mía, pero recuerdo que ella tenía turno el otro día a las 10 de la mañana, con la de las manicuris, y ella se quedó de hacerse el pelo, y dice, bueno, ya me quedo aquí para hacerme la sueña, yo creo que es así, realmente nunca pensé que iba a ser tan estresante mi trabajo, y muchas veces también nos devaloran un poco, piensan que es ponerte un tinte de Walmart y te hace, no, eso se estudia, todos los cabellos no son iguales, maybe una química que tú utilizaste en uno te funciona, pero en otro cabello no, eso es complicado, estás trabajando con millones de personalidades, diferentes tipos de cabello, con tipos de actitud ante la vida, con tipos de trabajo, diferentes tipos de trabajo, diferentes emociones, diferentes contextos de vida, con hijos, sin hijos, con problemas familiares, sin problemas familiares, hasta problemas de depresión, te buscan para verse mejor, se sienten tristes, yo te voy a decir algo, yo ahí he aprendido muchísimo, somos como los curas de, el barbero y el estilista, todos los secretos, ahí lo que me sueltan es, cosas que yo digo, trágame tierra ahora mismo, y yo que soy súper, yo soy una persona muy, yo diría serio, yo soy serio, yo soy serio, sí, pero, en el ámbito, como me gusta lo que hago, solo disfruto, y, y hablan conmigo, y me cuentan, y no sé qué más, pero hay veces que me ponen rojo, hay veces que me cuentan cosas que yo digo, pero, ¿por qué tú me estás diciendo esto a mí ahora? y se me ponen, me pongo rojo, 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 porque realmente lo que nos cuentan es, yo me río mucho, chicas, y el secreto, secreto de estado, se los prometo, el secreto, y es increíble, y es verdad, me entiendo, yo me siento con mi barber y empiezo, lagging, lagging, no, porque esto, no, porque lo otro, y de verdad, y sí, tu hijo, sí, pam, 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 y de repente, ni le importa, pero te escuchan. No, sí, claro, y después vienes de nuevo, y te vuelvo a preguntar lo mismo, ¿de qué parte me dijiste que eras? ¿de dónde fue que me dijiste que eras? que no sé, hoy mismo, hoy mismo tuve una clienta, que digo, le estaba haciendo un cambio, ¿verdad? Vamos a cambiarle la técnica, no sé qué más, y yo le digo, oh, el pelo se te mantiene bien bonito, si Eber, tú me lo arreglaste, es el macho, y yo, ah, porque fui yo, así mismo pasa, que si digo algo malo, ¿no? Ah, porque fui yo, ¿quién lo hice? Por suerte, nunca hablo mal de ningún trabajo, de ningún, de ningún, de un cliente, compañero, sí, yo siempre digo que el respeto entre nosotros, entre colegas, ¿no? Nos llamamos colegas y demás, es muy importante, porque, al final, el ponchero, ¿con qué trabaja? Con los ponches, que le coge la goma, el estilista, ¿cómo trabaja con cabello? Con cabello. Puede ser que un día no esté, no sea tu día, puede ser que no te funcionó la química, puede ser que, no fue successful, no fue bueno, y por qué hablar, si te puede pasar a ti también. ¿Cómo manejas tú ese tipo de estrés? Porque me imagino que tienes un compromiso con esa persona, ¿cómo manejas ese tipo que tengo que dejarla bonita? Y más si es una persona piqui, como nosotros decimos. Mira, al principio era bien difícil. Cuando uno está comenzando, que estás creando tu reputación, que estás creando eso de que la gente se sienta y confíe, lo que tú haces con tu bombero. Tú vas y sientes, ya tú confías. Puede ser que un día no le saca perfecto, como siempre te lo hizo, pero tú confías. Entonces, al principio es muy importante entender que tú estás jugando con la autoestima de una persona. ¿Ok? Tú no eres mago. Muchas veces vienen clientas a pedirte algo que no puedes lograr, o que a lo mejor no es recomendable hacer. Sí lo puedes lograr, pero no es recomendable. Y entonces, cuando tú te sientes con la responsabilidad de que es tu trabajo, que es tu reputación, que es tu tu ambiente, que es tu, no sé, que estás influyendo en esa sensibilidad de la persona, hay que jugarla con mucha calma. Entonces, al principio yo me estresaba, no podía dormir cuando algo me, creía que no me había salido bien, porque eso tú empiezas a estudiar, nosotros estudiamos, y nosotros no dejamos la academia, y ya después todo está hecho. No, nosotros seguimos superándonos. Todos los años sacan productos nuevos, todos los años sacan herramientas de trabajo nuevas, todos los años sacan estilos nuevos, diseños, cortes. Entonces, tú tienes que ir encima de eso, porque si no, te quedas atrás. Y entonces, el estilista se te va con otra persona, que está estudiando eso. y nosotros tratamos de ir con el ambiente, con el estilo, con el diseño, con lo que está creando la moda, con lo que sale nuevo, pero siempre poniéndole nuestro pedacito, porque recordemos que es un oficio, pero es arte. Es un arte. Tú creas, tú modificas, según el cliente que tienes, según la historia. Entonces, de acuerdo con lo que me preguntás, es difícil. Es muy difícil. Tienes que tener mucha empatía con la cliente. Yo creo que tienes que tener una conexión. Conexión. Es importante. Hay muchas veces, te lo juro, hay muchas veces que es, tú haces un trabajo espectacular. Técnicamente, es espectacular. Tú sabes que tú hiciste un trabajo bueno. Y puede ser que a esa clienta no le guste. No está contenta. O sea, que es algo frustrante en ese momento, en el que tú estás estudiando, en el que tú estás aprendiendo, en el que tú estás desarrollando tu nombre, tu estilo, porque tú dices, bueno, pero ¿por qué? Si me quedó perfecto. Eso lo di en la clase. Yo así, guau, guau, guau. Es simplemente, es un arte. Y entonces, es de sensibilidad. La gente lo puede sentir de maneras diferentes. Como de verdad, como no le puede gustar. Y es duro, ¿me entiendes? Cuando una persona que tú notas que se siente incómoda. Yo quisiera que la tierra me tragara. Te tragara. Y porque además tengo que cobrar mi trabajo, porque gasté el producto. Yo he tenido que regalar trabajo. Yo creo que esa es la parte más dura, ¿me entiendes? Porque sea como sea, tú estás dando tu esfuerzo, tú estás dando tu 100%. Lo prefiero, lo prefiero. Y me ha dado muy buenos resultados. ¿En qué sentido? En que la clienta sabe que yo entendí que el trabajo no estuvo bien hecho. Pero, ¿lo haces cuando el trabajo no está bien hecho o cuando la persona no se siente cómoda con el trabajo? Cuando el trabajo no está bien hecho. Ok. O sea, te reconoces que has fallado. Exacto. Ahora, si no he fallado y lo que tú me pides, porque sí siempre trato de hacer lo que tú me pides. O sea, yo siempre trato de mantener, nosotros tenemos una conversación, una consulta previa en donde desarrollamos qué es lo que quiero, cómo es que lo quiero y demás. No somos máquina, ok, pero sí tratamos de buscar el punto que tú me estás buscando. Ahora, si me pasa eso que te digo, que yo te dejo, como yo sé, que tú me pediste con la foto, maybe no con la cara de Jennifer Lowe, no, no soy mago todavía, ojalá, pero, pero sí con el cabello, con los detalles, con los colores, y tú te sientes como raro y no sé qué más, yo te digo, eso fue lo que tú me pediste. Porque muchas veces, ¿verdad? Me piden cosas que no van con su... Eso es lo que te iba a preguntar yo. O sea, hay veces que te dicen, amé esto. Amé esto. Y tú te quedas así, miro a la cliente, miro la foto, miro a la cliente, miro la foto, y tú dices, oh my God. Entonces, realmente, yo trato de hablar primero, con el mayor respeto, pero hay muchas cosas que influyen. Influye tu trabajo, influye el tiempo que tú tengas para arreglarte. Todas las mujeres piensan que esas artistas, esas grandes artistas que me llevan todas las fotos, no le ponen filtro a la foto, no se levantan y tienen un maquillista, un estilista que las está peinando. Entonces, muchas veces, no, sí, cuando yo salí del salón me quedó lindo, pero cuando llego a la casa, digo, mi amor, si yo llevo 14 años estudiando, ¿cómo yo te voy a dejar así de linda? Por supuesto que a mí me va a quedar perfecto, o perfecto no, me va a quedar estilizado, lindo, y cuando tú vayas a la casa o lo tienes que hacer o lo tienes que aprender, o tienes que venir aquí sentarte y yo te peino. Muchas veces me han dicho eso, ¿no? Y les he hecho la prueba, por ejemplo, a lo mejor no estás muy ducho en lo que es cosas de estilismo, pero las mujeres sí, y es bueno que lo sepan. Van con un rubio, platinado, el platinado es un color que se cae rapidísimo. Ay, pero el color del cabello que se me está cayendo, ¿hace cuánto tú no vienes al salón? No, tres meses. Amor, imagínate, se destiñen las paredes de una casa, las paredes de una casa, se destiñen, se destiñen el color del carro cuando tú le echas el agua y lo dejas. Entonces, es un problema de mantenimiento. Es un problema. Entonces, el rubio es caro cuando tú te lo haces, el rubio es caro manteniendo, y casi siempre la gente me conoce por el rubio, por las extensiones, y realmente es caro. Me da mucha risa porque me acuerda a mi mamá, ella todo el tiempo anda con su pelo pintado y secado y vaina, pero como lo que tú dices, pasa el tiempo, claro que no vas a tener como el primer día. Estábamos en un restaurante un día en Miami, y estábamos en Miami en una vacación y el pelo de ella estaba como que así. Digo, coño, ese pelo, le digo yo, coño, gente hace ese pelo a ti y ya hace tres meses no había ido al estilista. Ya, no voy a ir más para ese fulano, más nunca voy a ir, coño, pero cómo vas a pelear con el fulano si vas a ir tres meses. Exacto, ese es el problema, que llevas mucho cuidado y es lo que le digo a todo el mundo. Mira, yo le voy a poner el ejemplo porque tengo varias clientes que a veces no lo entienden. Un ejemplo, así, un trabajo, un cabello, que puedes ver los trabajos que hago en mi página, no sé, cuestan 500 dólares, por ejemplo, 500, 700, depende del trabajo, 1000, 1500, 1800, 2000, depende del trabajo que te vayas a hacer. Pero, ¿cuánto te gastas en un par de zapatos? 200, 300. Ese eres tú, soy yo a lo mejor, pero la gente que se compra en los luguitos, que se compra 1300, 1400, 1500. Se lo ponen una vez, en la foto no pueden salir con el mismo par de zapatos de nuevo porque es el mismo y demás. Estoy hablando de esas personas, de ese tipo de personas, ¿no? Y yo le digo, ¿cuántas veces tú te cambias el pelo? Tú siempre andas con el pelo. O sea, tú te vas a cambiar el par de zapatos, pero el pelo no. El pelo no. Entonces, el pelo es algo que tú siempre traes. Hay una frase que es la corona de la mujer. Es la corona que tú nunca te quitas. Tú puedes cambiar el bolso, tú puedes cambiar los cintos, tú puedes cambiar incluso el maquillaje. El pelo siempre lo traes arriba. Eso tienes que mantenerlo, tienes que cuidarlo, ya sea color natural, ya sea que no sea highlight, que no sean extensiones, que sea tu cabello, tienes que cuidarlo. Porque además, eso dice el tipo de persona también que tú eres. Sí, bastante bien. Yo me he encontrado clientas mías que están en el mercado y yo digo, ay, que no me salude, que no me salude. Yo no puedo creer que esa sea mi clienta porque el mantenimiento es muy importante. coño, grasoso. Entonces, yo con un moñito así enrodeado y yo, ay, pero ¿por qué? Yo quisiera decirle, vete para la casa que yo te lo voy a peinar gratis. Porque realmente el cabello hay que cuidarlo. Es como las uñas, hay que cuidarlas. Es como la cara, el rostro. Tú te lavas la cara todos los días, te echas una cremita para hidratarlo. El cabello necesita eso. Hidratación, necesita cuidado, necesita atención, necesita cortarse de vez en cuando, cada dos meses, cada tres meses. Imagínate, nosotros nos cortamos cada 20 días, 15 días. Cada 15 días me lo corté. La mujer se demora. Dura bastante. No, me voy a cortar las puntas. A veces ustedes también tienen la culpa, los esposos. ¿Por qué? No, porque la tarjeta sonó no sé cuántos dólares. Tú mira, a ver, que estás gastando mucho dinero en pelo y lo hacen una vez cada tres meses. No sean malos. Me acuerda mucho de mi mamá porque mi mamá es loca con el pelo, te lo juro, es loca. Y ella hizo lo que tú dijiste. Compró, se hizo, no sé, se tiró un color de pelo que yo no sé qué pasó. No me acuerdo. Y al siguiente día fue y se tiró otro tinte porque no le gustó. Y eso es malo. Es malo. Mi mamá se llama Sol. Y yo, Sol, se te cae el pelo y tú sabes, tú eres un poco de tinte, por eso que tienes el pelo así, le pones un león. Y ella le echa la culpa de estilista. No, nosotros pagamos la culpa. Mira, llegan y se sienten y dicen, no, yo quiero ser rubia. Que no se puede que tienes ese pelo a caballito. Oye, que yo quiero ser rubia, que se me caiga el pelo. Ellas cuando andan por la calle así que la gente le preguntan, no, yo le dije que se me cayó el pelo. Ya, la culpa la va. ¿Quién te hizo el pelo? Ay, no, con ese no voy más. Con ese no voy a no mamá nunca. Con ese no voy. Tú dime quién te hizo el pelo para niña. Es complicado, pero yo realmente amo mi profesión. Eber, ¿cuál es el trabajo que has hecho? Me dijiste varias cifras que me impactaron. ¿Cuál es el trabajo más caro que has hecho en tu carrera? 2.500. Wow. Sí. ¿Qué tipo de trabajo fue? Extensiones. O sea, ha sido un cambio de luz completamente. Ha sido cambio de color, cambio de color a las extensiones, aplicación de extensiones, tratamientos. O sea, nosotros tratamos de hacer paquetes y demás, pero realmente hay trabajos que llevan eso. En cuanto a productos, el mercado ha subido. Nosotros lo vemos en la alimentación, todo está muy inflado. A nosotros nos suben los precios también. Todo sube. Nos suben la renta, nos sube la electricidad, nos sube el agua, nos suben los productos. ¿Me entiendes? Entonces, trabajar con calidad requiere que tú gastes en productos. O sea, no simplemente esos 2.500 van directamente hacia ti. No, 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 para nada. Va incluido material. El pelo. El pelo simplemente ha subido espantosamente. El cabello humano ha subido. Como sube la promoción de esto que se usa, de ponerse extensiones y demás, el cabello ha subido también en precio porque lo cotizan un poco más. Antes eran algunas personas, la India, y ahora los rusos venden cabello, y ahora los españoles venden cabello, y ahora los indios, que es el mercado más grande, los chinos venden cabello. Es increíble. Sí. Entonces ya buscaron una buena calidad de cabello, cabello rubio, Turquía está vendiendo cabello también. Cabellos rubios, es difícil. Lo bueno es que hay muchas opciones para aquellas mujeres que quieren cambiarse el color, tienes el cabello, no le crece. Hay muchas opciones de cambiar su look. Mira, a mí realmente esto no es solo por vanidad. O sea, esto no es un trabajo que es solo por vanidad. Es uno de los trabajos más antiguos que hay. Antes de nuestra era, incluso, ya se hacía como un trabajo que definía estatus social, que definía si tú eras de una clase, si tú eras de la otra. Pero hoy en día yo he tenido personas que han pasado por el cáncer, por ejemplo, que son luchadoras, que son personas que necesitan volver a sentirse como en algún momento fueron. Y esa es la parte, una de las partes más lindas. tengo personas como las quinceañeras que están buscando ese cambio de look para ese look que va a quedar por siglos y siglos hasta que la abuela enseñe. No, mira, que si era la nietecita, que mírala. Entonces, no es solamente para esa muchacha que se quiere ver bonita para ella, no es solamente para la muchacha que se quiere ver bonita para su esposo o para las redes sociales o para los temas de... No, es para personas que lo necesitan. Tienes toda la razón, de verdad. ¿Qué no tienen cabello? ¿Qué se les ha caído? Se les ha caído. El COVID ha dejado mucha caída de cabello. Yo me quedo abismado con cómo ha cambiado mi clientela. La clientela ha ido perdiendo cabello, ha ido perdiendo calidad en el cabello, en el cuero cabelludo, en la sanidad. Es un poco complicado. Entonces, ya tú no eres solamente esa persona que pones el tinte. Ya tú eres la persona que le dices, mira, esto no te lo puedo hacer porque estás teniendo este problema y es porque nosotros estudiamos eso. Necesitas ponerte extensiones, le dan subopciones. No, incluso vienen, yo quiero ponerme extensiones. Mira, el cabello está muy débil, no es recomendable que te pongas... Con esos consejos yo no gano un dólar, pero maybe gano una clienta de por vida. Y lo bueno es que si ganas cliente ella te va a recomendar. Exacto. No, y además, soy de las personas que me gusta hablar... Claro. Claro. Esto es así, así, así. Si tú quieres, yo te lo hago. Porque también tengo que pensar en que es mi forma de vida. Y si no te lo haces conmigo, vas a ir y te lo vas a hacer como el de la esquina. Como el de la esquina. Entonces, yo te digo, ¿sabes qué? No te lo recomiendo, pero tengo estas opciones, estas opciones, estas opciones. No, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero. Yo quiero ser rubio, aunque sean con el pueblo así. Pues vamos a meterle. Métale rubio. Abel, muchas gracias por haber venido al programa y gracias por todas esas informaciones y todas esas mujeres, de verdad, que quieren retomar el amor propio. Cualquier cosa, vengan a un estilista, tienen informaciones bastante. No hay personas que... Para todo hay información, como tú me estás diciendo. Das un consejo de gratis que le puede servir y puede ganar un cliente y el resto. Exacto. En mis redes sociales me pueden... Yo sí les digo de corazón. Yo como soy honesto, honesto, honesto. Mejor piden su número. Me demoro. Yo lo tengo en mis redes sociales. Me pueden llamar, mira, necesito esto, ¿qué tú crees? Y yo les respondo con todo el amor de mi vida. Muchas veces me demoro un poquito en las redes sociales porque trabajo con las manos. Estás ocupado. Y estoy ocupado. Entonces muchas veces me cuesta un poco de trabajo. Incluso me paso días a veces sin publicar porque estoy con muchas cosas. Llevar un negocio también es un poco, ya sabes. Un poco pesado. Pesado. Busca clientes, necesito clientes para mí o tres estilistas, no sé qué más. Y es un poco loco. De verdad, muchas gracias, por haber venido. Y espero que el mayor de los éxitos y el próximo proyecto que tenga que siga subiendo porque es bastante profesional. Gracias, gracias. Like and subscribe. Boom. Todo tremendo, todo tremendo. Todo tremendo. Todo tremendo. Todo tremendo. Todo tremendo.